De inmediato damos paso a las principales informaciones deportivas con Pablo Luis Santana. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Boxeo del Bueno mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Jaragua, en esta capital con el Mangú Valera. Esta y otras informaciones deportivas. A las 6 de la tarde de este sábado en el Hotel Jaragua de la capital inicia la cartelera, en la que el nativo de Villas Agrícolas, el ex campeón mundial semi-completo Félix el Mangú Valera, se enfrentará al colombiano Babies Berrocal, evento organizado por la empresa Schwam Boxing. En el básquet universitario, el delantero quisqueyano Ángel Luis Delgado terminó con 13 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en la victoria de Seton Hall 94 por 83 sobre North Carolina State, mientras que el armador romanense Brandon Francis anotó 5 puntos y capturó 3 rebotes en el triunfo de Texas Tech, 70 por 60 ante Stephen Austin. En la NBA, Lebron James anotó 35 puntos, pero aún así, Cleveland Cavaliers continuó con su inestabilidad y cayó 113 por 105 ante los pataneros de Portland. En el plano local, la Asociación de Baloncesto de la provincia de Santo Domingo inaugurará a las 6.30 de esta tarde en el Club Los Mina, el torneo categoría U23 tanto en la rama masculina como femenina, según informó el presidente de esa entidad, el profesor Andrés Liberato. En las mayores, el toletero estelar de los Yankees, Aaron Hodge, expresó su deseo de que el campo corto dominicano de los Orioles, Manny Machado, se ponga el uniforme rayado del equipo de Nueva York cuando sea gente libre tras finalizar esta campaña. Y finalmente en Indian Wells, el suizo Roger Federer, el número uno del ranking, derrotó con facilidad al coreano Heung Chung para avanzar a las semifinales de ese Master 1000, donde se medirá el serbio Borna Coric. Y este domingo arranca la primera carrera del Campeonato Nacional de Automovilismo en el Autódromo Zúnic de las Américas, un evento que tiene el patrocinio de Viva. Hasta aquí las informaciones deportivas. Excelente fin de semana. Bye bye. Gracias Pablo Luis Santana. Feliz fin de semana para ti también. En tanto, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial inauguró la Iglesia Pan Vivo del Cielo en el sector El Almirante de Santo Domingo Este. La obra tuvo una inversión superior a los 5 millones de pesos. La estructura física se construyó bajo los más altos estándares de calidad y cuenta con un salón de cultos, oficina pastoral, cuarto de sonido, baño común, techado en hormigón, verja perimetral, entre otras facilidades. El acto inaugural contó con la presencia del presidente de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial, Francisco del Valle, y de las principales autoridades municipales. Nuestra información, pues el ministro de Educación aseguró hoy que todo proceso de cambio implica resistencia. Esto es propósito de la revolución educativa que ejecuta a cabo la institución. Navarro dijo que esa institución pues está comprometida a cambiar y a mejorar los niveles de calidad de la educación. El funcionario se refirió al tema durante su participación como orador en el II Congreso Internacional de Pastoral Educativa que realiza la Universidad Católica Madre y Maestra. Nuestra compañera Inmaculada Cruciero ya está lista con las principales informaciones del mundo del arte y los espectáculos. Así que paso contigo de inmediato. Adelante, Inmaculada. Lo que la prensa había anunciado por adelantado como uno de los musicales del Soberano 2018, la mexicana Yuri lo confirmó y es que a través de un video subido a las redes sociales, Yuri anunció su participación este martes en el ceremonial que tiene como productor Alberto Sayas y que ya ha confirmado musicales con Mili Quesada, Fefita La Grande y Maridalia Hernández. También homenajes a Sergio Vargas y Víctor Manuel. Además, la participación de Nati Natacha, Cardi B, Ozuna y Dari Yanqui. Premios Toberano llegan a través de Telemicro Canal 5 y Telemicro Internacional a partir de las 7 de la noche. En otra información, Jennifer López explicó en una entrevista que en una ocasión un director de cine le pidió que le enseñase los pechos y que ella, pese a sentirse aterrada, acabó negándose. Aclaró que no ha sido acosada de la misma forma en que algunas mujeres lo han sido, pero cuando el director le pidió mostrar los senos, decidió no hacerlo. López aseguró que en todo momento supo que ese comportamiento no era adecuado. Dedicada anda por las redes sociales mostrando su amor con su nueva pareja. El salsero lleva publicando fotografías en actitudes muy románticas con escritos amorosos como este. La burbuja de amor explotó, un hallazgo cósmico donde lo que vale es el amor y el respeto al prójimo. Y finalmente esta semana como que a muchos artistas le ha dado por besar y seguir el ejemplo de Frédéric Martínez, el pachá. Anoche en su gira Golden Tours, Romeo Santos, que para él es una costumbre y parte de su show, volvió a subir el escenario a dos fanáticas y junto a Maluma, quien fue su invitado, le dieron tremendo besos en la boca a las mujeres que tenían vendados los ojos. También ayer Nicky Jan compartió en su cuenta de Instagram un video en donde se le ve besando a un chimpancé. El lunes Marcanton y Maluma también simularon besarse en la boca durante una presentación del salsero. Para Noticias Telemicro, Inmaculada Cruz Hierro. Al parecer besar está de moda, pero mejor pongamos de moda los abrazos porque así besarse con cualquiera como que no está bien. Nosotros así llegamos al final de esta emisión informativa. Gracias por su fiel sintonía cada tarde en Noticias Telemicro. Feliz fin de semana para todos. Nos reencontramos el próximo lunes. Que Dios les bendiga.